Acaban de nacer los bebitos de la Choco. Y aquí acaban de nacer unos conejitos que son hijos de la Choco. Ella es una conejita cabeza de león, melena sencilla. Y estos son sus bebés. Nacieron cinco. Y ninguno, parece que ninguno al color de ella. Creo que salieron al papá. Están muy bien. No se notan mucho. Vamos a abrirle un poquito. Ahí están. Pues hay un oscurito, pero no sé si sea el tono de ella. Porque el papá es gris, pero gris muy claro. Y ella es chocolate. Y ahí, ahí en la patita se le ve donde se quita el pelo. Como ya les había comentado, ellos se quitan el pelo para hacerse un nido. Pero no les duele porque cuando van a entrar en labor de parto, los poros de la piel se le abren. Entonces, si yo la acaricio, me traigo todo el cabellito. Todo, todo el pelito. Por eso les digo, no les duele. Y yo les pongo paja o zacate seco para que no se quiten tanto pelo. Nada más que aquí ella prefirió meter más pelito que paja. Yo creo que pues ellas también sienten que la temperatura está muy baja. Y que lo mejor es el pelito. Ellos son muy inteligentes. Mucho muy inteligentes. Ellos saben mejor que uno qué hacer con sus bebés. Y aquí están, son cinco bebitos. El papá es Fusi. Y la mamá, cabecita de león. Vamos a ir viendo conforme pasan los días. Qué color van a agarrar. Están recién nacidos. Yo creo que tienen como, pues menos de una hora de nacidos. Y andan bien inquietos.